¿Qué es la comisaría de la comisaría? ¿Qué es la comisaría de 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 Implica que es volver y volver solo ahora. Lo choca y lo deja a mi hermano tirado. ¿A dónde había ido tu hermano? A la casa de mi otro hermano. Y de ahí ya se iba para mi casa. ¿Cómo se enteran ustedes del accidente? Yo me enteré por una llamada de mi mamá. Y después de una vecina que lo vieron, lo fueron a dejar a mi hermano que vivía ahí al lado donde fue el accidente. Eso es todo lo que se decidía. Bueno, y con respecto a la existencia de un remisero que habría participado, si se quiere, desde el principio de una carrera. Mirá, si te digo te miento, porque eso no lo sé hasta que no podamos ver las cámaras de ahí para allá. ¿Me entendés? Porque no es solamente un enfoque de un lugar. Es ir pidiendo bastante, ¿me entendés? Si llegamos al punto ese, yo te podría contestar, pero no te puedo contestar porque no lo he visto hasta ahora. ¿Me entendés? Estamos a la expectativa de todo. Todo se está revisando. Apenas hay una data, un informe de algo, me lo pasan a mí. ¿Me entendés? Doctor, estuvieron revisando cámaras, bien dice César. ¿Se puede, por lo menos, empezar a armar el recorrido del vehículo? ¿Está confirmado que es un Bora? Sí, lo que está confirmado es un Bora. No sabemos el color. Sí, yo fui alertado de este episodio por un conocido en común. Ustedes saben que yo soy de la zona de Moreno, tengo una quinta donde aparecieron autopartes del vehículo y los familiares fueron, lo trajeron a la comisaría. Enseguida se puso a disposición de la fiscalía. Ustedes saben cómo trabaja la fiscalía número uno del departamento Moreno General Rodríguez. Al 700%, conjuntamente con la policía, se analizaron esas autopartes, se empezaron a analizar otras cámaras privadas y vaya casualidad que las cámaras del municipio no andan, con lo cual es un fuerte llamado de atención para el Intendente Festa, con lo cual el clamor de los vecinos fue tremendo recién, porque si bien pretenden explicaciones del comisario, pero saben todos perfectamente que con las cámaras andando por parte del municipio, hoy estamos dando con este asesino que incurrió en el segundo delito que se abandonó de persona. Creo que la investigación está llevada de la mejor manera. Hoy, creo no, no tengo la menor duda, pero creo que si con dos cámaras o más, determinando el recorrido por parte de los organismos oficiales, que es la municipalidad de Moreno, y por añadidura todas las cámaras de los comercios privados, llámese el Changomás o la distribuidora de Coca-Cola, hoy estamos dando con la persona, o por lo menos para el recorrido que hubo. Recién César ya lo dijo, la comisaría está trabajando de primera al 100%, conjuntamente con el fiscal. En las próximas horas seguramente, no tengo la menor duda, vamos a tener novedades. Entiendo que el coche lo desarmaron, como se dice en la jerga, ¿lo cortaron ya? Yo les puedo decir algo. El corrillo recién del remisero de picadas, que cortaron son todas especulaciones por parte del periodismo. Le preguntan cosas para sacar mentira de verdad, y me parece que ya no existe el secreto de sumario. Lo que le digo es, el fiscal está analizando parte por parte, y si hay un dato, ya lo pidieron los dos hermanos recién, vengan a la comisaría, vayan a la fiscalía, se están ocupando al 100%. Lo demás corre por cuenta de ustedes. No existió, hasta lo que sabemos, ningún corte de autos. Sí, los autopartes quedaron por el impacto, que se están analizando en una agencia local, y en una agencia matriz, con lo cual nos puede determinar, si no que el autoparte se corrige con la parte estructural del auto, si no se puede dar con el número de serie del rodado. Pero hasta ahora, lo que me acabas de decir, o que el remisero, sí, hay una persona que dijo, que un remisero dijo, hasta ahora, esa mera declaración no se puede corregir con los hechos. Bueno, César, siguen reclamando justicia, y aquella persona que haya sido testigo ocasional de este hecho, que se acerca a la comisaría, que se acerca a la fiscalía. Así es. Todo, todo, significa, todo poquito significa mucho en este momento. Lo mínimo que se pueda, que se pueda acoplar a esto, es esencial. Porque es una pieza de rompegués, es una tela araña. Hay que empezar del punto, e ir tejiendo, para poder solucionar lo más antes posible. Emanuel era muy querido. Digo, esto lo muestra la cantidad de gente que se movilizó. Sí, desgraciadamente es así, desgraciadamente lo perdimos. Y bueno, yo me crié acá. Imaginate, mis hermanos se criaron acá. Nos conocen todos, saben la clase de personas que somos, todos laburantes. Y desgraciadamente, ya te digo, hoy como dije, lo vi muchas veces por tele y nunca pensé que me iba a tocar. ¿Me entendés? Lo que pido es que toda, toda persona que tenga algo, que por favor se acerque porque es esencial. Es esencial para poder ir tejiendo esto. La español,lo vi sweetheart, Digo, que cada persona que tenga algo, sobre puppete, que es uno saludo y que es una cosa, Y bueno, chicos, que nos ganan de laiti y te dicen lo que me hace que me hace parceiro. Y pues,